Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis observar se trata de la figura de Connor el Torbosaurus, una figura que como sabréis bien, ya que soy muy fan del jurásico, me encantaba tener en la colección y la verdad que va a lucir espectacular con el resto de figuras jurásicas. Y nada, pues en primera vista tenemos el render de Connor, el Tarbosaurus, el nombre número 48, aquí tenemos el logo, PNSO, modelo de animales pictóricos que te acompañaran con tu crecimiento, únete a Shao Chuan y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la tierra. Esto pues lo que viene siendo la compañía, o sea, imagino que será algo así como información de la compañía. PNSO, nueva educación innovadora, únete a Shao Chuan y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la tierra, sueña y ten la visión para un niño o la visión de un niño. Y pues la verdad que el resto de cosas, aquí también el render, cada vida merece tu respeto. Esta frase la verdad que me encanta, esa frase cada vez que la veo me gusta mucho. No es recomendable para niños por debajo de los 14 años, así que pues nos dice que es una figura en vez de un juguete. Y aquí tenemos las redes sociales de PNSO. Es que el empaque de PNSO, la verdad que está muy chulo. Y vamos a abrirlo por aquí, vamos a llevar cuidado de no meterle la zarpa del oso. Así que voy a ir poco a poco. Va, ahí, ha salido bastante bien. Me ha sorprendido. Y bueno, vamos a sacarla. Bien. Vale, por aquí atrás ya empiezan a salir los folletos. Folleto de PNSO y la figura. La figura que la verdad, por lo que estoy viendo, es para flipar. Bueno, vamos a cerrar la caja y colocarla en su sitio, que es aquí, al lado de Milagón, encima de Milagón. Y aquí está el folleto de PNSO que nos va contando el making, cómo ha venido haciendo la figura. La verdad que esto es un acierto, esto de meter este tipo de cosas en la figura. Me encanta. El render del Torbosaurus, bueno, se ve precioso. La fama es inconsecuente. Soy Connor el Torbosaurus, un humilde depredador. Viví en los días presentes en lo que hay en Norteamérica, en el Jurásico Tardío. Un grupo de famosos depredadores o de dinosaurios depredadores. El Adosaurus que vivió en la misma región. Bueno, sí, esto es la historia de Connor. La verdad que esto le da un toque personal a la figura y me encanta que tenga en su propia historia. Más render de Connor. Modelo científico, arte de modelo científico reconstruido. Connor el Torbosaurus. Bueno, la verdad que está chulísimo. Así es que el color que han elegido es muy bonito. El arte de la reconstrucción científica de Connor el Torbosaurus. Connor el Torbosaurio. Aquí se ve el esqueleto en el cual se basaron para realizar la figura. Vemos que es fragmentario, o sea, no está del todo completo, pero hay bastantes partes. Sobre los 10,5 metros, dieta carnívoras, jurásico tardío, en Norteamérica y en Europa. Sí, exacto, en Norteamérica y en Europa. Y aquí, pues, aprende a dibujar dinosaurios con Zouachuan. Como acabé aquí, how I got here. Y aquí, pues, eso, nos enseña los bocetos, cómo han ido realizándolos para poder hacer la figura. La verdad que esto es una joya. Me encanta. Este folleto es imprescindible que lo tengáis y, por supuesto, es una joya. O sea, muy bueno. Y aquí está el póster. Ya que con Mila me di cuenta de que ahora traen póster las figuras. Y, ¡buah! Madre mía, menudo póster. Me gusta más que el de Mila, ¿eh? A ver qué hago para atrás esto. ¡Buah! Se ve chulísimo con un nodosaurido. Seguramente un Gargoylsaurus. De dónde es este Torbosaurio. Y fijaos qué bonito, cómo ataca, ¿no? Al nodosaurido. O sea, es increíble. Qué chulo. Madre mía. Menudo acierto, ¿eh? PNSO eso de meter póster y folletos le da el toque personal que necesita la marca. Me encanta. Y aquí está la figura. Vamos a ir sacándola. ¿Vale? Y ya empezamos a divisar la figura. A ver. ¡Buah! Envuelta en plástico para que no se raye. Y, ¡madre mía! ¡Uf! PNSO es que está ahora mismo on fire, ¿eh? Cómo se ve la figura. Es preciosa. Y me dejó algo, ¿verdad? La base. Claro, la base. La base que, claro, esta figura... A ver si necesita base. Ah, pues no. No necesita base. Me extraña. Por si acaso le voy a poner la base. Porque, no sé, es que no me da esa seguridad como con Mila. Voy a ponérsela. Bueno, antes de ponérsela, voy a enseñaros cómo es la base. Y aquí está el pivote donde va el dinosaurio puesto. Es simplemente encajar y listo. Como no me da mucha seguridad, se lo voy a poner. Y nada, pues... Antes de comenzar a lo que es ver la figura, no ver los detalles que tiene y todo eso, os voy a poner en contexto de qué fue o quién fue el Torbosaurus Tannery. Y, bueno, el Torbosaurus Tannery fue un dinosaurio terópodo carnívoro megalosaurido que vivió en lo que hoy es Norteamérica en el periodo Cretácico Tardío. Este dinosaurio solía medir en torno a 10-10 metros y medio de largo y llegaba a los 3 metros o incluso un poco menos. También he de decir que convivió con dinosaurios de la talla del Alosaurus o del Saurofaganac, que es mi preferido. Y también convivió con saurópodos como son el Supersaurus, el Diplodocus, Ornitolestes... O sea, este dinosaurio la verdad que es una pasada. Y también existe otra variante que es la Guilleri, que es de Europa. Este Torbosaurus de Europa es algo más pequeño, pero como vimos bien en Dinosaur Revolution, la verdad que fue un auténtico depredador Apex en su momento, siendo incluso o superando al Alosaurus Europeus, que ese era, por así decirlo, el que estaba en la cúspide hasta que llegó el Torbosaurio, como se puede ver en el documental. También convivió con Dineirosaurus, un diplodócido bastante chulo que ojalá y saquen una figura en PNSO, me encantaría. Y también el Lusotitán, otro también que deberían de sacar. Ojalá, ojalá y saquen todo ese ecosistema junto con el Miragaya. Bueno, el Miragaya me parece que hay una figura del Miragaya, pero no está a escala. Y luego también otra de la Centrurus. Esa podrían sacar una y triunfar yo también mucho. Y nada, pues, dicho todo esto, vamos a ver la figura. Así que voy a cambiar de cámara. Y vamos a empezar midiendo la figura. Vale, pues, mide unos 29-30 centímetros de largo. A ver que puedo hacer un poco más para atrás la cámara. Y de alto, la zona más alta, que sería por aquí, mide unos 8,5 centímetros de alto. La verdad que está muy bien escalado. Y, bueno, vamos a pasar a ver ya la figura. Y como podemos ver, pues, tiene unos colores muy bonitos. Fijaos lo que es la cabeza con esos tonos así como rojizo, amarillo en algunas zonas. La verdad que está muy bien. Vamos a abrir la mandíbula. Y, ¡guau! Fijaos qué preciosidad. A ver, voy a poner la luz para poder ver por dentro. ¡Guau! Es que se ve increíble la mandíbula. Fijaos ese color que tiene. Hace que se vea muy, muy bien. La verdad, el texturizado de la boca es muy bonito. Los ojos también están muy bien realizados. Le dan ese toque especial a la figura. También esto que le han hecho aquí, como estas dos protuberancias, también le quedan muy bien. Los osteodermos, fijaos los osteodermos que tiene. También las crestas. Ya ves, es muy bonito lo que es el texturizado. Es decir, que es que PNSO, o sea, es que es un trabajo increíble el que hace PNSO. O sea, fijaos las venas por aquí, los plegues de la piel, la musculatura. Es que se ven muy bien las patas también. Como se le ve en la zona de las garras. Las patas delanteras también, con esas tres garras características de los megalosaurideos. También he de decir que la zona baja la veo bastante bien. Pero sobre todo lo que más llama la atención es la cara, fijaos la fenestra. Toda la zona craneal que bien realizado está el modelado. O sea, está muy bien esculpida. El color también me encanta. Un color oscuro con un color así vainilla por lo que viene siendo la zona baja. Fijaos la cola, qué bonita. Lo que es esta zona así de color negro. Wow. La cola bastante bien. Lo que se proporciona al cuerpo es que se ve muy bien. Y aquí, pues, la firma 2021 PNSO y la firma de Zhaochuan. O lo que creo que sería la de Zhaochuan. Es que se ve muy bien. Muy lograda. Sin duda, lo mejor de todo es la zona de la cara. Es que se ve muy bien. Se ve genial. Con esa coloración así, será por el dimorfismo sexual seguramente. O sea, es muy chulo eso. La zona de debajo de la mandíbula. La verdad esconde muy bien la articulación esta de la mandíbula. Es que PNSO está haciendo trabajos muy bonitos. Y se nota a la hora de la realización de sus figuras. Y nada, pues, vamos a dejarla aquí con la base. Y, pues, nada, solamente eso. Deciros, mucha gente me dirá, oye, la recomiendas. Pues, ya te digo, yo creo que es una de las mejores figuras, por no decir, la mejor figura de torbosaurio que hay en el mercado. O sea, es una figura a tener en cuenta. Ya no solamente por lo científicamente correcta que es, sino por las proporciones, por el aspecto, la coloración, todo. O sea, lo tiene todo para ganarse ese título. Por lo tanto, también quería hablar de lo que es el tamaño, ya que se ha criticado mucho el tamaño. Pero yo creo que es perfecto. Ahora lo veremos en la comparativa para que salgamos todos de dudas. Pero ya os digo que yo lo veo muy bien, personalmente. Y, pues, esta figura se puede conseguir por Aliexpress. En las ofertas estas que suelen hacer de temporada salen muy bien de precio. Y, pues, en otros países, en Latinoamérica, tienden dinosaurios, según me han comentado, que no trabaja con PNSO. Por lo menos desde hace un tiempo. Y, bueno, paladino directamente es que no trabaja con PNSO. Entonces, claro, ahí ya tendríais que tirar de Aliexpress, seguramente. Y, nada, pues, dicho todo esto, voy a por unos dinosaurios. Torgosaurios. Y, bueno, voy a hacer la comparativa con la figura del Mapusaurus, de la misma marca, de PNSO. Y, como podéis observar, la verdad, está muy bien escalada con esta figura. Fijaos cómo se ven ambas figuras, ya que el Mapusaurus, pues, llegaba incluso a medir 12 metros y pico. Y este Torgosaurus, por lo menos 10 metros, nadie se los quita. Y podéis observar lo bien que quedan las dos juntas. Una de ellas necesita la base, que ya hemos visto que la necesita, por lo menos en mi caso. No tiene por qué ser el de todos. Y el Mapusaurio, que por ahora no, pero la tengo cerca, por si acaso. Y vamos a compararla con el Ceratosaurio de Papo, una de las figuras más bonitas que tiene la gama. Y la verdad que se ve increíble al lado de este Ceratosaurus, que convivió con Torbosaurio. También voy a poner una figura de humano, que es Claire Devin, que la estoy pintando todavía. Y fijaos cómo se quedaría al lado de este precioso Torbosaurio. Está muy bien escalada. Quiero que veáis cómo se quedaría al lado. La verdad se ve increíblemente bien escalado. Y la verdad que con este Stegosaurio queda de lujo, como podéis observar. Se ve muy bien a su lado. He de decir que es increíble el trabajo que hace PNSO. Es que me parece una pasada, sinceramente. Y ya para finalizar, vamos a poner una figura también de la línea de Papo, que es el Criolophosaurio. Que bueno, la postura del Criolophosaurio ya sabemos que es un poco extraña, pero queda muy bien también. Porque, ¿por qué no? Una figura más dinámica, pues incluimos esta figura. Y también da el pego junto a la demás. He de decir que ahora ya tenemos todo un entorno aquí, excepto este Mapusaurus, que es del Cretácico. Voy a quitarlo. Y ya tendríamos un entorno un poco más jurásico. Aunque estos tres sí que estuvieron en la misma zona, en Norteamérica. Y bueno, es que es increíble, chicos. Es que se ve muy bonito este Torbosaurio. Pues nada, chicos. Pues vamos a ir despidiéndonos. Daros las gracias, como siempre, por todo el apoyo que me dais. Ese cariño que me dais. Esas ganas de que siga haciendo vídeos. También deciros que si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Y por supuesto, darle un fuerte like por este precioso Torbosaurus. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!